Míster guantecillo, trajimos quesillo pa' que usted coma después Míster guantecillo, estos calzoncillos los tejimos al crochet Míster guantecillo, escuche el escribillo I want to see you Venimos del campo a la ciudad porque lo queremos conocer Es usted un ídolo sin par Guantecillo, want to see you En inglés Señor guantecillo, tome un pastelillo y comamos por la paz Señor guantecillo, guarde en su bolsillo Nuestra dirección de internet Venimos del campo a la ciudad porque lo queremos conocer Es usted un ídolo sin par Guantecillo Volvimos al campo otra vez Juego de reír y disfrutar Con nuestro líder espiritual Guantecillo I want to see you Guantecillo I want to see you Guantecillo Guantecillo Gracias por ver el video.